De las Américas tenemos 34 países donde hay chikungunya autóctono y donde el mayor número de casos se presentaron en la República Dominicana, en Guadalupe, en Artí y en Martinica. El total de casos para las Américas son 715.896 casos con 113 defunciones. ¿Y en Venezuela? En Venezuela, fíjate, en Venezuela y un poco con dengue porque dengue ingresó, se detectó como problema de salud pública de nuevo antes y desde los años 50 se llamaba la fiebre de rompehuesos. En el 89 comienza otra vez los brotes, sobre todo por la característica de que aparece el dengue hemorrágico y empieza a ser un problema de salud pública. Pero fíjate, para este año, hasta la semana epidemiológica número 35, hemos detectado 45.745 casos. En el caso de chikungunya, en Venezuela, sobre 1.239 casos sospechosos, se les tomó muestra a 716. De esos 716 salieron positivos 398, que significan el 55.59% de los casos a los cuales se les hizo muestra de esos casos sospechosos. ¿Y defunciones? Y defunciones, realmente no tenemos defunciones por chikungunya.